¿Qué es la experiencia de transformador? Es una experiencia que aconsejo a todas las mujeres, incluso hombres, pero bueno, en especial es para las mujeres que lo vivan. Sí, antes de venir a hacer este taller, este curso, ya lo tenía pensado, pero evidentemente ya ha empezado mi transformación. O sea, cuando yo esté ya preparada, entonces lo voy a transmitir. Mágica. Simplemente mágica. Todavía creemos en la magia. Mágica. Mágica.